¿Cómo sacar tu visa a Estados Unidos en sólo 7 pasos? Hola viajero, bienvenido a este nuevo video. Yo soy Keila, esto es seguro para viaje y aquí te contamos todo lo que necesitas saber para poder viajar informado. Y claramente, como ya has visto en otros videos, puedes ir a vacunarte a Estados Unidos. Bueno, hay muchos videos en el canal en donde te hablo sobre eso. Hay uno que subimos recientemente en donde te vas a enterar de muchos detalles al respecto, pero el punto es que si estás pensando en hacer esto, claramente necesitas una visa. Y si ya la tienes, te felicitamos. Espero que puedas hacer el viaje pronto. Pero si no la tienes, aquí te vamos a contar lo que necesitas saber para poder sacar tu visa. De hecho, te cuento un poco que nosotros hace poco subimos un TikTok hablando un poco sobre las vacunas en Estados Unidos y la gente cuando preguntaba lo que necesitaba, preguntaba si necesitaba una visa y pues se desanimaban al contarles lo que necesitaban, incluso el dinero que necesitaban para hacerlo. Pero esto no es lo que queremos que suceda contigo. Necesitamos contarte lo que necesitas saber para que lo puedas lograr. Puede ser un poco, no diría difícil, pero es un trámite como cualquier otro. Así que créeme que lo puedes hacer. Así que por favor, no te desanimes y quédate acá porque te voy a contar cómo tienes que hacer. El objetivo de este video no es solamente que puedas ir y pedir tu visa, sino que le pierdas el miedo a este trámite. Es un trámite como cualquier otro. Lo peor que puede pasar es que te digan que no y eso no quiere decir que no la puedes volver a pedir. Así que no te preocupes por eso, piérdele el miedo. Sabemos que lo puedes lograr, así que aquí te vamos a contar. El paso 1 es identificar qué tipo de visa necesitas. Y al principio puede sonar un poco obvio, pero la verdad es que Estados Unidos tiene diferentes tipos de visas y es importante que identifiques cuál es la que tú necesitas. Si tu caso, que también es el caso de la mayoría de las personas que nos escriben, es para ir a vacunarte con una visa de turista basta, básicamente es una visa B1 o B2, con esta puedes ir sin ningún problema. Incluso te sirve una visa de negocios. Y aprovecho este pequeño momento para decirte que una visa de negocios no es lo mismo que una visa de inversor. Son cosas distintas. Una visa de negocios es para un trámite rápido, para algo sencillo. Pero supongamos que en tu trabajo te enviaron a reunirte con algunos clientes en Estados Unidos, te sirve visa de negocio. Pero si lo que quieres es tener tu empresa allá registrada y te vas porque quieres hacer tu emprendimiento allá, montar tu empresa allá y quedarte a vivir, eso es otra cosa, es una visa de inversor y es para un trámite completamente distinto. Ahora, los pasos que te vamos a mencionar de aquí en adelante solamente sirven para una visa de turista o una visa de negocios. Si es tu caso, por favor, quédate en el video porque te va a servir mucho la información. Y si no es tu caso, tal vez te puede servir un poco la información porque hay cosas básicas que en algunos casos aplican, pero nos vamos a enfocar en turismo y negocios. Paso 2. Decide si quieres hacer la aventura tú solo o si necesitas un asesor migratorio. Y hacemos este comentario porque hay mucha gente que piensa e incluso nos dice ¿para qué voy a pagarle a un asesor si yo puedo hacer mi trámite yo solito? La verdad es que es normal que te hagas este comentario y que pienses de esta forma. De hecho, no estamos diciendo que no lo puedas hacer solo. Realmente lo puedes hacer solo. Pero ten en cuenta que debes tener un muy buen nivel de inglés. El formulario debes llenarlo a precisión y exactitud como te lo están pidiendo. Y es posible que puedas tener algunos errores al principio. Son errores comunes y son cosas que suceden. Realmente, en nuestro caso, nosotros siempre vamos a recomendar que contrates a un asesor migratorio legal que te ayude con esto porque ellos ya tienen experiencia. Ten en cuenta que es la primera vez que tú vas a pedir una visa y ellos ya lo han hecho miles de veces, por lo cual ellos tienen la información muy precisa y exacta. Ten en cuenta también que contratar a un asesor migratorio o a un abogado no te va a garantizar que te den la visa. Esto ya lo dije previamente, pero es importante recalcarlo. Lo que hacemos con esto es... O sea, cuando contratamos un asesor migratorio, lo que hacemos es mejorar nuestras probabilidades de que nos la prueben porque evitamos errores, evitamos llenar el formulario de una forma errada, llenamos la información correcta, la foto la enviamos de la manera correcta. Mejor dicho, te evitas reprocesos e incluso ahorras tiempo porque si haces algo mal, no necesariamente te la niegan, pero te van a decir que es inadmisible porque lo que entregaste no cumple con los requisitos que ellos quieren. Entonces, por eso siempre la recomendación nuestra es que contrates a un asesor migratorio legal. De hecho, nosotros conocemos una empresa que son muy serios, que tienen abogados con mucha experiencia. Te vamos a dejar el link en la descripción de este video. Paso número 3. Ingresa a la página oficial para hacer el trámite. El link te lo vamos a dejar en la descripción. Este paso es bien sencillo. Simplemente ingresa el link que ya dejamos en la descripción. Y listo. Paso número 4. Llena el formulario DS-160. En cuanto ingresen a la página que les acabamos de dejar, lo primero que les va a salir es este formulario que van a estar viendo en pantalla. Alex debería estar colocando el formulario. Y realmente es mucha información la que te preguntan. Esto es lo primero que tienes que llenar. Y te vamos a dar un poquito de detalle de qué información debes tener preparada para poder hacer esto. Y les digo de una, váyanse llenando de paciencia porque este formulario es contarle toda tu vida desde que naciste al gobierno de los Estados Unidos. Así que, paciencia por favor. Aquí en este formulario vas a tener que llenar información sobre los motivos de tu viaje, el tiempo de viaje, dónde vas a llegar, si tienes familiares. Toda esta información la necesitas, pero además tienes que aportar información personal de tu familia, tuya, porque es una forma en la que tú compruebas que tienes motivos en tu país origen para no quedarte a vivir en los Estados Unidos. Ten en cuenta que, claramente, si esto es una visa de turista, la intención de pedirla no debería ser quedarte. Por eso ellos hacen todas estas preguntas. Y un tip que te vamos a dar es que cuando estés llenando el formulario te vas a empezar a preguntar qué suena más bonito para el gobierno, que yo les diga esto o que les diga esto. Pero la verdad es que lo más importante es que seas sincero. Debes colocar toda la información real y verídica porque esto incluso es uno de los puntos enfáticos que ellos toman en cuenta para poder hacer toda la evaluación de tu información y tomar la decisión de si tu visa va a ser aprobada o no. Cada solicitud es personal. Si vas a viajar tú solo, es un formulario. Si van a viajar cinco, son cinco formularios distintos. ¿Listo? El paso número cinco es que nos sigues en nuestras redes sociales para que te aprueben la visa. Mentira, esto no es el paso número cinco, pero por favor, vean nuestras redes sociales. Ahí hasta tenemos nuestro Instagram en donde hay mucha información sobre esto. Está nuestro TikTok, está nuestro blog. Suscríbete a este canal para llegar a muchas más personas. Nos ayudas mucho si nos apoyas con el contenido y si te gusta. Así que dale like, compártelo y nos dejan en los comentarios qué te parece. Ahora sí, el paso número cinco. Coordina tus dos entrevistas. Una vez llenaste el formulario, tienes que enviarlo y regresarte a la página oficial, al home, para que hagas el trámite de la visa. Hasta ahora solamente he llenado el formulario. Hay otros pasos que tienes que seguir, así que préstame atención. Código. Esto me sirve a mí, chica. Yo no sabía de esto. Vas a tener que crearte un usuario con el código que te dieron una vez enviaste el formulario. Es un código único, así que tienes que guardarlo y atesorarlo en tu corazón y en la billetera que te regaló tu abuela. No se te puede perder. Con eso abres tu usuario y con eso vas a poder hacer el pago específico del trámite y enviar la información por DHL. Ahorita el trámite lo están haciendo online, así que tienes que enviarlo por correspondencia. A partir de este momento, como te dijimos, tienes que cuadrar dos entrevistas. La primera es con el centro de atención al solicitante o el CAS. Realmente es una entrevista bastante sencilla en donde lo que van a hacer es tomarte una foto y tomarte la huella. No es la entrevista oficial con el oficial de inmigración. Así que no te pongas nervioso, por favor, cálmate. Tú lo puedes lograr. Yo confío en ti. Y cree en ti mismo, por favor. Gracias. Entonces, esa es la primera entrevista y no te puedo dar la dirección del centro porque eso depende de cada país. Incluso hay países en donde algunos consulados están abiertos o están cerrados por todo el tema de la pandemia. Así que toda esta información va a ser demasiado detallada para el momento que hagas el trámite de tu visa. Ahora, la recomendación que te hago es que es muy probable que esto lo puedas hacer en la capital de tu país. Así que infórmate bien. Igual en las páginas que te acabamos de dar y que van a estar en la descripción vas a encontrar mucha información al respecto. Paso número 6. Sobreviviendo a la entrevista consular. Y este es el momento, el temor de todos, la batalla épica, el obstáculo que hay que derribar y es la entrevista con el oficial de migración. Lo primero que debes tener en cuenta es que tienes que llevar todos tus documentos. Estos documentos incluyen tu pasaporte actual, pero no solo ese, sino los que hayas tenido previamente. No hay nada peor que darse cuenta que te faltó algún documento justo cuando estás a punto de entrar a la cita y te lo decimos por experiencia. Así que por favor, toma nota. Y aunque esto puede parecer muy obvio, tu pasaporte actual tiene que estar vigente. Lo decimos porque pues hay casos específicos. Incluso en los casos de los venezolanos actualmente existe una, puede ser una concesión, una facilidad, en donde pues por todos los problemas que los venezolanos pasan para poder obtener su pasaporte, ellos ahorita están aceptando pasaportes vencidos siempre y cuando no se vencieron antes del 2017 o 2018, si no me equivoco. Igual toda esta información la debes confirmar con el abogado migratorio que probablemente vayas a contratar o si lo haces solo, pues tienes que informarte muy bien porque este es un punto que va a variar en este momento que desde la publicación de este video eso se puede hacer, pero eso puede que cambie. Así que por favor infórmate bien antes de hacerlo. Lo mejor es que tu pasaporte esté vigente. Así que haz lo posible para que esto pueda suceder. Otra cosa importantísima es que debes llegar a tiempo a la cita. Esto es una cosa que tienes que tener en cuenta incluso para tu vida, pero en el consulado de los Estados Unidos esto es mucho más importante porque realmente las cosas sí funcionan a cabalidad con las citas que ellos asignan. Así que si te tocó, no sé, a las 11 de la mañana y no has llegado, son las 11 y 5, ya perdiste tu cita. Ellos a las 11 en punto te llaman y si no estás, ya nosotros no podemos hacer nada por ti lamentablemente. Importantísimo también, no lleves ni tu cartera ni tu teléfono ni nada de esto porque no lo vas a necesitar. incluso si lo llevas, te lo van a decomisar cuando estés ingresando porque solamente puedes entrar a la parte consular con tus documentos que te pidieron y tu pasaporte. Así que lo más recomendable para que no pases momentos nerviosos es que no lo lleves. Una vez que ya pases esta etapa y llegues con el oficial de inmigración, pues las entrevistas son individuales, te van a hacer preguntas muy específicas que usualmente tienen que ver con el motivo de tu viaje. Así que no te preocupes, como dijimos al inicio, lo más importante en todo esto es que seas sincero. Esto es lo que te va a permitir realmente aumentar tus probabilidades de que te aprueben la visa. Y una vez finalicen la entrevista, en ese mismo momento el oficial de inmigración te va a decir si la visa está aprobada, está negada o si hubo algún problema con la información. Y el paso número 7 y más esperado por todos nosotros es la aprobación de la visa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si te aprobaron la visa, vas a tener que dejar tu pasaporte el mismo día que fuiste al consulado. Lo vas a tener que dejar allí porque ellos tienen que hacer todo el trámite, estampar la visa y todo el tema. Así que debes tener esto en cuenta. No te pongas nervioso si ellos retienen tu pasaporte porque es por esto. Y ya luego de varias semanas o varios meses, esto depende de cada país, de la situación pandemia, de muchas cosas, ya vas a poder retirar tu pasaporte con tu visa estampada. Aunque en algunos países te lo envían directamente a tu domicilio, eso depende de cada país, de cada momento, así que importante que lo tengas en cuenta. Y en el caso de que realmente no te hayan aprobado la visa, devuélvete al paso número uno y vuelve a ver el video. Ahora, preguntas muy frecuentes que nos hacen rápidamente antes de finalizar el video. ¿Cuánto cuesta la visa de turista? La visa B1-B2 cuesta 160 dólares. Casi se nos olvida contarte. ¿Puedo hacer mi trámite más rápido de lo normal? Cuando es una visa de turista, realmente no puedes, pero si es una visa que es de otro tipo, puede que por urgencias específicas te permitan hacer el trámite más rápido. ¿Puedo comprar mi pasaje antes de tener mi visa? De que puedes, puedes, pero la recomendación es que no lo hagas porque no sabes si te la van a aprobar y además no sabes si para el momento de que ya sea el vuelo ya tú vas a tener tu visa en tus manos. Así que es mejor que primero hagas el trámite, esperes y ya una vez tengas la visa en tus manos, entonces organizas el viaje y te compras tu tiquete. Y esto ha sido todo por el video de hoy, esperamos que te haya gustado, que esta información te haya servido, por favor compártelo con las personas que conoces que quieren ir a Estados Unidos y claramente si tienes preguntas, dudas, sugerencias, lo que sea, la caja de comentarios está abierta, así que esperamos que nos cuentes qué te pareció y nos vemos en el próximo video. Chao.